Cada güey tiene su yugo. Muchos tiran el mismo yugo porque tienen la misma forma de tirar, pero hay güeyes que no tiran igual y hay que hacerles un yugo a puesto. Porque tienen la cabeza diferente, ¿no? Tienen la cabeza diferente o no, o tiran con el cuerno de dentro más que con el de fuera. Entonces hay que atrasar el de fuera. Son tácticas que los probalaris los tenemos. Por ejemplo, este yugo, este cuerno tiene más atrás porque tira más con este cuerno. Entonces, si le pondrías adelante, le haría tijera al compañero. Perfecto. Y para eso, cría a los güeyes y los conoces desde que son chavales. Unos crío y otros compro, pero bueno. Siempre tengo güeyes y me dedico a hacer güeyes y lo que más me gusta es hacer récord de güeyes. ¿De peso o de tirada? Vale. Tú eres carnicero. Yo soy carnicero. ¿Y a raíz de eso te va a estas aficiones? Bueno, siempre me ha gustado. Los haitás han sido carniceros. Sí, mi haitás ha sido carnicero y siempre me ha gustado. Él es de Zaya. Se ha pedido a Sornocha, pero no es de ahí. Sí, soy de Zaya. Vale. Y bueno, siempre he estado en el mundo del ganado y de la carnicería. Entonces, tú surces a tus carnicerías, entiendo, ¿no? Sí, la gran mayoría de mi género. Vale. Sí. Y luego tienes los de récord de peso. Y luego tengo vacas que hago terneros y terneras. Son de raza Angus. Pero eso es alimentación. No, Angus es una raza de ganado. No, no, pero todos esos son para alimentación, entiendo. Todos son para alimentación. Las vacas que las tengo de cría, de arranquía. Entonces, cuando tú quieres hacer un boy chapeldum, ¿cómo empieza el proceso? Que yo soy el rey de las pajuelas. Entonces, ¿dónde compras la pajuela para hacer el toro? No compro pajuela. ¿Dónde te di? Yo tengo semental propio y yo hago, a las vacas les tiro el toro mío. Entonces, yo las pajuelas no las conozco. Pero si yo cuando he grabado los toros, ¿cuánto pesa un toro? Un toro, por ejemplo, Angus pesa 1.200 kilos, 1.100, ahí anda. ¿Ya levanta? Hay razas que pesan más. ¿Sí? Sí. Sí, sí se levantan. Para eso son hábiles. ¿Y cuántos echan? ¿A cuántas? Pues... ¿Eh? ¿Cuánto tiempo sueltas el toro? El toro puede cubrir, pues, 30 vacas fácil. ¿En cuánto? En tres meses. Ah. Hostia, pues está a tope el tío, ¿eh? Está a tope, está a tope. Si pasa tres meses y... Claro, porque del primero no quedan, ¿eh? Muchas veces. ¿Eh? Tiene que seguir. ¿Y qué le sueltas? ¿En verano, en invierno? Normalmente se sueltan, pues, en enero o febrero. Cuando tienen frío las vacas para que les dé calor. Joder. Se echan. A ver, las vacas. Uy, eh. O sea, que tienes la fábrica montada. ¿Tienes ahí ya el toro? Sí, tengo la cadena. Vale. Lo que es la ganadería y la camisería. ¿Y los bueyes de dónde salen? Los bueyes salen de los novillos, se capan, porque si no tienen huevos. Vale, vale, porque la gente tiene mucho lío. Vaca, buey, toro, todo el rojo. Claro. El toro... El toro tiene huevos. Hace el amor con la vaca. Eso es. Eso es. La vaquita tiene terneritos. Sí. Y si ese ternerito lo capas, ¿no? Sale un buey. Un buey. ¿Dónde está? Es bien sencillo. National Geographic. ¿Qué? Esto no lo sabe. Que esto no lo saben. Pero que el pueblo no sabe esto. No, no. Mucha gente no lo sabe. Qué mona. Que no. Que no. Entonces, una vez que tú... ¿Cómo eliges ese ternero para... O sea, castras muchos, más o menos. Para batir récord, dices elegir. Sí. Para batir récord, pues lo vas viendo. El novillo, si va creciendo y va teniendo una masa muscular y un crecimiento que no es normal, pues ese novillo lo eliges y le dejas. Luego, pues tiene que reunir muchas condiciones. Que coma bien, que tenga buenas patas. Para que aguante el peso. Y lo más importante son las patas y que coma bien, por supuesto. Porque si no come, no hace kilos. Y tiene que darse pues una serie de casualidades que son fundamentales para batir un récord. Vale. Y cuando bates un récord, ¿eso a ti qué te aporta? Que vendes esa carne, porque también sé que tú crías bueyes para restaurantes. Sí. Eso es que yo te puedo decir, quiere para el restaurante un buey y tú me lo cuidas. Pero también tienen que saber que come 20 kilos al día. Claro. Esa es la pega de los bueyes que comen mucho. Y bueno, y si no comen, pues lo que he dicho antes, que pues mal vas porque no hacen kilos. Ya. Y bueno, yo los bueyes le crío al restaurante Amaren y luego crío para la carnicería. Que en la carnicería, por supuesto, vendo bueyes. Y desde que tengo esa fama en los récords, vendo más bueyes en la carnicería. Que he tenido el del récord es herralde. ¿El del récord cuánto, cómo se llama? Herralde. Herralde. ¿Y cuánto pesó? 1.326 y medio. ¿Y ese ha ido a la mar en enchuletas? Ese ha ido a la mar en enchuletas. Joder. Ese es el buey más grande del mundo. ¿Del mundo? Del mundo. O sea, tú has tenido el buey más grande del mundo. Sí. Un buey charolés que ha sido una hostia. Que ha basculado un peso que nunca se ha visto.